Muy buenas a todos aquí Luis y les habla bienvenidos a BridgeWonderers y bienvenidos a esto es un deck builder, un roguelike deck builder y como pueden ver abajo a la izquierda está disponible el móvil, ustedes muchas veces me preguntan por juego de celular móvil, yo obviamente estoy jugando en PC y Steam como siempre, pero este si lo tenemos disponible también tanto en el App Store como en el Google Play, así que Android y iPhone. Bueno, vamos a jugar a esto, este juego va a estar saliendo, este juego ya está disponible en Early Access ahora y va a estar saliendo en su versión 1.0 definitiva final con todo el contenido a partir de junio de este año, así que en unos mesesitos más lo tenemos disponible. Básicamente es un roguelike, progresión roguelike, por lo tanto acá vamos a tener tanto nuestra colección de cartas, las cartas se van desbloqueando abriendo paquetes, no hay microtransacciones, por lo menos en Steam desconozco si esto lo utilizan para microtransacciones en la parte de móvil, no lo sé. Pero en Steam básicamente vos te ganas con los diferentes rams, la moneda del juego y con eso abrís paquetes y te llevas cartas, después podés tener mejoras permanentes en la forja con el dinero este y en el mercado también podés ir comprando otras cuestiones, así que nosotros vamos a darle al run ahora. Vamos a comenzar un rancito nuevo, acá tenemos la pantalla nos dice de los personajes, etc, 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 por ahí vamos a pasar, voy a pasar, esto es la parte de configuración del mazo, por ahí no me interesa, con esto vamos con el dinero metajuego, la progresión metajuego es el oro que vamos ganando en los diferentes rams, vamos a poder desbloquear personajes nuevos y skins de los personajes. En este caso yo me voy a llevar, voy a ir con el mazo por default, sin ningún paquete de cartas abiertos ni nada, vamos con el mazo por default, no le voy a configurar un mazo nuevo pero lo podríamos hacer directamente acá, podríamos agregar cartas y demás, no lo voy a hacer, voy con el mazo por default y con el personaje principal que es Rodan, que es un mago del hielo, que tiene como una mecánica de congelamiento, bueno vamos con él, nos adentramos en un run, vamos a ver rápidamente un rancito, llegaremos hasta donde llegaremos, acá tenemos el típico roadmap con los nodos, todos al estilo Slidespar, este, y vamos a ver por donde comenzamos, si yo tengo pensado, estos que son, los amarillos son voces, los rojos son, no, esto es el nivel de dificultad, amarillo es más fácil, verde fácil, mediano y difícil, ok, después acá tenemos eventos, tenemos quests en algún lado, veo que en este roadmap no están las quests porque tendrán que ser un signo de admiración y no veo ninguna, lo que sea hay eventos, vamos a tener elites que están, que son estos, si, cuando tenés en este cuadrito y los voces que van a tener el cuadrito dorado, listo, que está clarísimo, clarinete esto, ojo que estos son elites, ya empiezan a haber elites desde acá, y yo la verdad que prefiero hacer fácil, 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 elite, en vez de hacer difícil, pero son dos elites hasta un boss, acá ya tengo un boss de entrada, pero es un Roma bastante, y yo te diría que voy a ir por acá, total acá ya tenemos un boss, listo, vamos por esta ruta, siempre está bien analizar la ruta anteriormente, bueno, que tenemos el escudo, tenemos la vida, tenemos la vida de los rivales, la acción que van a hacer los rivales, nuestro mazo, nuestra barra de maná, la barra de maná quiere decir que el próximo turno vamos a recuperar 4 de maná, quiere decir que si gastamos 3, el próximo turno vamos a tener 1 más de maná que ahora, sé que tendremos 7, tengamos en cuenta esto para los plays que queramos hacer, según el coste de maná de las cartas, algunas ni siquiera cuestan maná, son propias del fulanito, si, este, bueno, vamos a darle duro y parejo, amigos, vamos a darle duro y parejo, este me quiere hacer 7 daños, tengo para hacerle 30, pero yo tengo la mecánica de congelamiento, si, de frozen, si le hacemos la mecánica de congelamiento, entonces no puede ejecutar su acción, y este por su parte se va a hacer un buff a sí mismo, entonces vamos a leer principalmente las cartas que tengamos, porque se van a ir repitiendo después, así que ya la primera vez las vemos, y después ya sabemos que hacer, con esto ganamos 2 de maná, y ganamos 2 más de maná, si no teníamos maná, si el maná está en 0, ganamos 4 básicamente, si no ganamos 2 nada más, esto ganamos 2 de maná, y aplica 3 de frozen a un enemigo, y de paso aprendemos la mecánica de frozen, entonces, esto va a ser siempre el primer enemigo, que de hecho me interesa, ponemos ahí, aplicamos, ganamos maná, nos fuimos a 8, aplicamos 3 de frozen, por lo tanto, cuando esta barra llegue a 10, este enemigo queda congelado, y si el enemigo queda congelado, no juega ese turno, si, además, los enemigos congelados, por otras mecánicas y otras cartas, le podemos hacer daño a enemigos congelados, que ahora lo vamos a ver, el congelamiento es 10, una vez que congelamos un enemigo, la próxima vez que lo congelemos, ya va a requerir 5 más, va a requerir la barra esta en 15, después 20, después 25, o sea que los bosses, va a ser mucho más difícil congelarlos también, pero para eso vamos a tener cartas también, bueno, después vamos a tener un escudo de maná, estoy viendo las cartas primero que no tienen maná, después tenemos el escudo de maná, que dice que ganamos 2 de maná, y ganamos 4 de escudo, si antes de esta carta se jugó una carta de maná, acabamos de jugar una carta que nos dio maná, por lo tanto, ahora nos vamos a 10 de maná, y nos va a dar 4 de escudo, porque ya jugamos una carta de maná antes, o sea que va a ser importante el orden en que jugamos las cartas, nos vamos con 4 de escudo más, y este escudo es temporal, el escudo base son 10, el escudo base lo podemos mejorar con artilugios y con un montón de cosas de mejora dentro del run, es 10, pero nos podemos ir por encima de eso, poniendo cartas de buffo de escudo, pero ese escudo no va a ser permanente, sino va a ser temporal, lo único que nos vamos a poder llevar de turno en turno, es lo que está abajo, el escudo de arriba, todo lo que exceda lo que está acá abajo, en este caso 4, se va a perder por más que no nos hagan daño la próxima partida, la próxima, el próximo turno, perdón. Dicho esto, ya tengo full maná, no tiene sentido que use esto, ahora puedo gastar 2 de maná, porque voy a usar cartas de hechizo, estas son cartas de maná y estas son cartas de hechizo, y acá lo que nos dicen, las dos cartas son exactamente iguales, y nos dice, hacemos daño a un enemigo por el 80% de su máximo frost, en este caso su máximo frost es 10, por lo tanto le vamos a hacer 8 de daño de frost, entonces le hacemos 8 de daño efectivamente, porque es el 80% de 10, hacemos 8 de daño, si no tuviera barra de frost no podríamos haber hecho daño, eso es la cuestión. Y con este ganamos 2 de maná, por ejemplo, no ganamos 2 adicionales de maná, primero porque además la barra está llena, y segundo porque no teníamos el maná en serio, y con esto le vamos a hacer 8 más de daño, quiero decir que esto me va a hacer 7, pero yo voy a quedarme con 7 de escudo, y este se va a poner un buff. Me queda 8 de maná y el próximo turno me va a dar 4, con lo cual el próximo turno voy a tener full maná. El turno de los enemigos, me pegan 7, me dejan en 7 el escudo, y esto se pone esporas. Se pone esporas de la muerte, que nos dicen que básicamente aplica 1 de poder por cada aliado que haya muerto. Entonces tiene 3 puntitos y lo que vas teniendo es mucho más daño, va siendo mucho más powerful. El powerful lo que hace es incrementar el daño, por 1 por cada 1, tiene 3. Entonces este va a hacer mucho daño cuando le toca hacer daño, lo que pasa es que ahora el próximo se va a poner un escudo. Entonces este se buffó, se pone un escudo, y después me va a querer hacer daño, va a ser difícil ganarle a este después. Y este está a 14 de vida, tiene 2 de froze, que se va cayendo para abajo de a 1 por vez. Pero ahora ganamos 2 de maná y aplica 3 de froze al primer enemigo, con lo cual lo podemos llevar mucho más cerca de congelarlo. Esto aplica 20 de froze a cualquier enemigo, y después hace 20 de daño si ese enemigo justo está congelado, tiene froze. O sea, este por ejemplo le ponemos froze a este, y este ya tiene froze, entonces va a hacer 20 de daño si además está congelado. Entonces está congelado y además le mete 20 de daño, que fue lo que hicimos recién. Bueno, este por ejemplo, lo que podemos hacer es ganar 2 de más de maná, y le ponemos esto. Este no juega este turno, por ejemplo, o sea que no se va a poder poner el escudo. Y además con este nosotros podemos llegar a ganar 12 de escudo para reponer, aunque necesitamos 3 nada más. Y este en realidad nadie me va a atacar, así que este no me conviene gastarlo. Y esto aplica 12 de froze a cualquiera, entonces este no se va a poner el buffo, porque también se va a tener un froze. Esto va a desaparecer el froze el próximo turno, y los dos van a pasar a 15, su barra para congelar. Y ahora voy a hacer 12 de daño a cualquier enemigo, y 6 de daño a todos. Entonces van a comerse 6 más 12 que le voy a hacer acá. Este no se va a morir, pero este sí se va a morir, a este lo podríamos matar directamente. Y lo vamos a hacer. Lo matamos, se come 6 de daño, este está frozen, y la próxima lo liquidamos. Este es el enemigo del turno, no puede jugar. Y ahora nos toca a nosotros, baja la barra de frozen, pero también al mismo tiempo sube lo que necesitamos para volverla a congelar. Y yo en este preciso instante, estando absolutamente full de todo, básicamente le voy a aplicar 20 de frozen y se va a morir. Adiós, victoria en el primero, no fue difícil, ya aprendimos la mecánica con este personaje. Esto a partir de las cartas de frozen. Y ahora podemos elegir una carta y ya nos vamos a otros tipos de mazos. Entonces en este, por ejemplo, ganamos growth, que básicamente lo que nos incrementa es nuestra capacidad máxima de maná. Uno por ranking de la carta, ganamos uno extra de maná por turno, después de 6 ranking, hasta un máximo de 4, no se reduce al final de cada turno. Y ganamos encima 2 de maná. Pero además crecemos hasta 4 en la capacidad de maná máxima. Ganamos 4 de maná y fatiga, que la fatiga no queremos que pase eso. Después vamos a tener una monster card, que lo que va a hacer es un hechizo y que pone vulnerable a los primeros 2 enemigos y les hace 6 de daño a ellos. Y el vulnerable básicamente es un debuff para los enemigos que incrementa el daño que reciben. Tanto arcano, froze y shoken. Son los 3 tipos de daño que tenemos, elementales. Entonces cualquiera de esos daños reciben un 25% adicional, si están vulnerables. Entonces esa carta la aplica al vulnerable, hace daño a 2 enemigos y encima después atrás nosotros tenemos la carta de frozen. Bienvenido sea, dámelo. Choose card, ahí está. Y ganamos energía. Esta energía lo que nos va a hacer es... Nos da... No sé, muy bien esto nos da... Tenemos que llegar como a un portal para poder abrir el portal con energía. No sé, ya veremos eso porque la verdad que no lo vi todavía. Y nos ganamos moneda metajuego también acá arriba, ¿no? Donde estoy tapando yo. Bueno, vamos con el próximo que es un evento. En este evento básicamente tenemos que investigar, nos dan otra chance de investigar este camino. Tenemos que seguir el camino de los hongos o el camino de la derecha de los hongos o el camino de la izquierda de los hongos azules o los hongos rojos. Voy a seguir a los hongos azules, que tienen mucho más que ver, me parece, con el hielo, ¿no? Pasamos por ahí, simplemente atravesamos el camino y perdimos 5 de vida, tontamente. Bueno, ganamos energía pero perdimos 5 de vida. Bueno, ok, no hay problema. Típicos eventos. Bueno, acá podemos ir contra un enemigo de esta clase o contra un enemigo de esta clase. Contra los honguitos o contra estos. Si vamos contra estos, vamos full esto y con esto vamos full esto. Recién enfrentamos este. Yo prefiero seguir enfrentando a los hongos, ¿no? Soy el tipo de enemigo que vamos a enfrentar. Podemos poner corrupto a los dos. Tengo 6 acá de maná. Acá ganamos 2 de maná. Ganamos 4 de escudo. Si pegamos el maná, este me quiere hacer 6 de daño. Este me quiere hacer 4 de daño y además me mete un debuff. No me gusta lo que haces. Ganás 2 de maná, ganamos 2 de maná. Bueno, ponemos esto. Con esto me llevo 4 de escudo además. Estoy full maná. Me puedo curar, si quisiera, los 5 puntos que están ahí. Puedo hacer esto. Los puedo poner vulnerables. Y ahora le puedo hacer daño. Lo que pasa es que este spell no le va a poner el daño adicional. Ah, sí. Porque están vulnerables este tipo de daño también. Bueno, vamos a atacar a este. Y después voy a ponerme esto. Y el próximo turno voy a tener 6 de maná, que es con lo que empecé. Entonces ahora 6 y 4 son 10. Se supone que me voy a quedar con 4 de escudo. Pero además me metió poison. Me metió un poison que me va a perder 1 de vida por cada turno, supongo. No sé si se consumirá del escudo o directamente la vida. Yo supongo que consume directo de la vida. Tengo 6 de maná. Me quieren hacer 4 y 6 de daño con un debuff. O sea que este me va a querer de vuelta meter veneno. Con esto puedo aplicar un frost. Lo puedo congelar, con lo cual este no me va a atacar. Y además lo borro del mapa. Con esto le puedo aplicar 15 de frost y ya no nos puede jugar. No tengo suficiente maná para jugar, entonces uso esta carta. Le metemos frost a este, queda congelado, con lo cual no me va a pegar más. Pongo esto y me llevo 4 de escudo además. Ah no, porque la anterior no había sido carta de maná, la tendría que haber jugado antes. Bueno, fin del turno. Me como 4 de daño y ahora me como 2, va reduciéndose al 50%. Pero se comió 4 de daño del escudo, o sea que va a ser importante que me ponga un escudo. Gano 4 de escudo que me va a tanquear esto. Este, aunque yo en realidad lo voy a matar primero a este, pero bueno, juego carta de maná. Con carta de maná juego esto y me pongo 4 de escudo. Con 4 de escudo ya me tanqueo eso si llegara a necesitarlo. Con esto le voy a meter 12 de daño. O le puedo meter el magic blast y se muere. Bueno, listo. El más es fácil de usar, no es muy difícil. Vamos al chus, ¿qué tenemos? Hacemos 12 de daño a cualquier enemigo. Es gratis la carta si el enemigo está frozen. Y nos reparten una carta más. Si usé un enemigo, además está frozen. Pero acá tenemos la monster. La monster que son las esporas tóxicas, me interesa también. Hacemos daño a cualquier enemigo que tenga el 70% de... Si tengo el 70% de nuestro maná... No, hacemos daño a cualquier enemigo por el 70% de nuestro maná máximo. Esto es para ir a full a maná, ¿no? Bueno, entonces este que tiene. Mete 5 de veneno a todos los enemigos. Incrementa este valor en 5 para la próxima vez que lo usás. Monster card. Las monster cards son monster cards. Toma veneno contra veneno este juego ahora. Tenemos el mazo. Le ponemos veneno a todo el mundo. Sí, 2 de maná, ok. Gano 2 de maná, 4 de escudo. Bueno, entonces estas son cartas iguales. Ahora gano 4 de escudo. Necesito giliarme, no. Gano 12 de escudo, lo necesito. 4 y 4 son 8, no lo necesito de momento. Lo que sí me va a poner un debuff y me va a envenenar seguro. Eso va a ser un problema, ¿no? Los enveneno. Ellos me envenenan. Si termino este turno con veneno, la quedo. 8, 8 son más el daño que me pongan. Voy a estar bastante complicado, me voy a recibir daño. Gano 2 de maná y aplico 3 de frost al primer enemigo. Eso me interesa. Gano 2 de maná, gano 2 más de maná si no tenía maná. No me interesa. Me voy a 14 de maná. Te podés pasar de la barra de maná máximo. Me encanta eso. Hago 12 de daño para primero les pongo vulnerables. Te podés pasar tranquilamente, es espectacular. Le metemos esto, que le hacemos 15 de daño. Puedo hacer 15 de daño acá atrás. Y 8 de daño a todo el mundo después. Me encanta. Y con este le hacemos 9 de daño. Porque es el total del 80% de coso máximo. Pero además tiene debilidad. Tendría que ser 8, pero por la debilidad tiene un 9. Porque además tiene debilidad contra el frost. Bueno, ahora sí me van a hacer mucho daño. Me va a doler esto, pero bueno, no importa. Go. Me como el daño del veneno, más el daño que me hacen ellos. Me doy 86 de vida. No me gusta esto, pero es lo que hay. Gano 2 de maná, aplico 4 de frost al primer enemigo. Y gano maná, que me interesa. Las esporas van a meterle de vuelta veneno. Aplico 20 y le hago 20 de daño. O sea que a este lo vamos a matar a su casa. Y prácticamente este también, ¿no? Listo. Tenemos las cartas de los hechizos que son fuertes. Por lo menos por ahora contra estos enemigos. Acá puedo equipar un ítem. Cuando tenés suficiente energía te deja equipar un ítem. Y esto es un accesorio. Los ítems los vas equipando a medida que vas acumulando energía. Ok, ya entendimos para qué sirve la energía. Es un portal que te traía como un objeto, ¿no? Nos va a dar dos cartas más en el primer turno. Nos va a repartir dos cartas más en el primer turno. Con lo cual vamos a poder elegir prácticamente cualquier carta del mazo. Y la fatiga. Que no sé bien cómo es la mecánica de la fatiga. Pero supuestamente nos da menos una carta. Que si estamos fatigados tenemos menos una carta. Puedo ganar más energía si descarto el ítem. No, dámelo. Choose card. Tenemos un leeching. Esto nos da más maná. Crecimiento de maná. Esto ganamos tres de maná y ganamos dos más. Si un enemigo está frozen. Este está bueno. Y un leeching seed. ¿Qué es lo que hace? Triggerea un leech. Básicamente que es una suerte de planta. Que le va a chupar la vida. Una vez. A los primeros dos enemigos. Y le dan permanentemente un leech. El leech. Básicamente es un debuff. Cada turno toma dos. Le saca daño. Le chupa daño. Esto es para reducir el daño de alguien. Está muy bien. Bueno. Me lo voy a llevar. Es uno de maná aparte. Continúa. La otra carta de maná estaba buena también. Bueno. Acá ya podemos ir contra un boss. ¿Podemos ir contra un boss así o un boss asá? Vamos contra un boss asá. Porque el boss así. Me parece que era con hielo. Bueno. Este bicho. Va a querer meter una acción. Va a querer pegar tres por cuatro doce. Este va a meterse un buff a sí mismo. Vamos a ver qué es lo que hace este bicho. Porque no me dice mucho lo que hace. Lo que sí podría es meterle el leech. Eso seguro que lo voy a querer hacer. Les meto el leech a los dos. ¿Sí? Van a tener este debuff. Ahora. Les voy a meter el veneno a los dos. Y ahora voy con las cartas de maná. Juego. Aplico frost al primero y gano maná. Me gano el escudo con este. Y yo con esto me tanqueo doce de daño. Cuatro por tres doce. Tengo catorce de escudo. Me puedo meter otro escudo más por la carta de maná anterior. Me voy a dieciocho. Y sigo acumulando maná. Me podría poner doce de escudo. Que no tiene sentido. Sobre todo porque no me envenenaron tampoco. Y me puedo gilear doce. O sea que ya casi que estoy full vida. Tengo siete de maná. No me voy a poner el escudo. Porque va a desaparecer todo lo que esté por encima de diez. Se puso las esporas para bufarse. Se puso powerful. Ahora hace seis por dos doce de vuelta. Pero yo lo que voy a tratar de hacer es congelarlo. Dicho esto. ¿Qué cartas tenemos? Aplica veinte de frost a cualquier enemigo. Y después hace veinte de daño. Hacemos veinte de daño. Y encima lo congelamos para que no me pegue. Perfecto. El próximo ya va a pedir quince. Este aplica doce de frost a cualquier enemigo. Entonces ya no me puedo hacer daño. Gano dos de maná. Me viene bien. Hacemos daño a todo el mundo. Ah no. A todo el mundo. Pero con este le hago doce. Lo puedo borrar el mapa. No. Peguemos a este. Ya lo dejamos punto caramelo los dos. No puedo aplicar frost al primer enemigo. Porque ya estaba frost. Pero gano dos de maná. Y es gratis. Así que bienvenido sea. Me voy a ir a siete de diez para el próximo turno. El veneno los termino de matar a los dos. Genial. El boss más sencillo. Lucky Charm. Nos va a dar la posibilidad de rerollear una carta. Acá tenemos el reroll gratis. Gracias a eso. Impala. Nos da la carta. Uno solo de maná gasta. Hacemos seis por dos de daño. Al primer enemigo. Ah. La monster card. Es la carta que le robás al monstruo. Que es básicamente el seis por dos que nos iba a hacer. Ahora entiendo que es el monster card. Es la carta que le robás al monstruo. Estas son cartas propias de nuestro mazo. Este es el veinte de frost. Que está bastante bien. Esta carta es un monstruosidad para nosotros. Pero si robamos la carta del monstruo. Que son seis por dos de daño. Al primer enemigo. Y esta carta se incrementa al cien por ciento. El crítico del daño. El daño crítico. Me lo voy a llevar. Estoy llevándome las cartas. Buildiéndome con las cartas de los monstruos. Que estoy matando. Básicamente. Eso fue un elite. Y ahora viene el boss. Eso fue un elite. Ahora viene el boss. Bienvenido el boss. Hola. ¿Qué tal boss? ¿Cómo estás? Se va a poner un escudo. Y se va a buffar a sí mismo. Con lo cual. Estaría bueno. Ya congelarlo. Tiene ciento veinte de vida. Yo estoy full vida. Y full escudo también. Vamos a ponerle toxinas. Tengo seis de diez. Pongámosle toxinas. Ponemos frost. Ghost. Gano dos de maná. Le ponemos frost de vuelta. El máximo son quince del frost. Por lo tanto el ochenta por ciento de quince se va a doce redondeado. Le metemos doce. Le metemos doce de daño. Terminamos turno. Se pone escudo. Le sacamos parte del escudo gracias al veneno. Me va a hacer quince de daño. Y se va a tirar un debuff. Así mismo. Le puedo aplicar doce de frozen. Son diecisiete. Con lo cual no me va a aplicar ninguna de estas. Listo. Ya con esto. Este amiguito. Está congelado. Y pierde su turno. Yo habiendo dicho esto. Puedo jugar las dos cartas de maná seguidas. Y además le puedo hacer seis por dos de daño. O sea doce. Sacamos escudo. Y le hacemos un poco de daño. Esto es un hechizo. Que tengo suficiente maná. Que va a ser doce y seis de daño. Listo. Fin del turno. Me voy a ir a once maná el próximo. Le podemos poner el leech. Que se supone que esto es algo que le va a poner un debuff. De su daño. Me va a hacer quince de daño arcano. El daño arcano es un estatus. Que se aplica. Que nos va a dar una barra de arcano. En nuestro target. O sea a nosotros. Nos va a aplicar daño arcano. Y va a hacer esa barra de ahí. Y que es lo que pasa con el daño arcano. Nos va a hacer diez de daño. Con la primer detonación de un hechizo. Que sea arcano. Claro que sea un hechizo. Ah. Si es además estás congelado y shockeado. Que son los otros estados. Le aplica cinco de daño también por los otros. ¿Sí? O sea que básicamente es como un vulnerable. En definitiva. ¿Sí? El arcano. Que por eso es esto. ¿Ven? Nosotros también tenemos una. Esta una carta de arcano. Él es arcano. Por eso el color. Y nosotros nos podemos ya robar otra carta de arcano. Si le ganamos a este fulano. Me va a hacer quince daño arcano. Yo lo puedo congelar. Porque le puedo aplicar veinticinco de froze con esto. Gracias a que está débil. Y justo es lo veinticinco que necesitamos para congelarlo. Le metemos el froze. Y ahora nos ponemos nosotros en un escudito. No nos ponemos un escudito. Ganamos el mana nada más. No ponemos el escudito. Porque la carta entera no era de froze. Estamos full de escudo. Este le tanqueamos. No le tanqueamos nada. Le evitamos que nos haga el daño. Y ahora básicamente nos va a poner un debuff. Nada más. Yo le voy a poner veneno de vuelta. Doce de veneno. Le va a hacer al principio de su próximo turno. Vamos a poner el focus de este. Entonces con esto me voy a dieciocho de armadura. No mentira. No me puso la armadura. Y esto le va a hacer quince daño. Igual se va a morir este fulano. Ocho. Cuatro. Y ahora con el veneno se debería morir. ¿No? Le activa el veneno. Nos mete el debuff. Pero se va el veneno. A su casa. Estoy full de vida. Tengo un upgrade. Acá. Puedo hacer un upgrade de una carta. Con el boss. Genial. Podemos hacer un upgrade de. Esto de debilidad. ¿Cuánto le da después? Tres. Más la aplica a diez de daño. Pero le da tres de debilidad. Tres turnos de debilidad. Está bastante bien. El chill. Esto le aplica el 80%. Aplica el 120%. Dámelo. Listo. Ahí está. No tengo suficiente energía todavía. En la barra de energía. Puedo remover una carta. Podríamos remover la carta del maná. Cuando no tengo maná. Listo. Remover la carta del maná. Cuando no tengo maná. Choose card. Tengo la singularidad. Esta es la carta del monstruo. Por ejemplo. Ganamos tres de maná. Y recuperamos una carta. Y es una carta gratis de maná. Esto es espectacular. Pero esto hace 60 años. Cualquier enemigo con 10 de maná. Gano dos de maná. Y creo temporalmente una copia. De un hechizo nuestro. Hasta el próximo turno. Para jugar el próximo turno. No. Me voy a llevar la de maná. Gratis de maná. Porque además después me sirve para los escudos y eso. Tengo 20. Y después tendré que pegarme con esos fulanitos. O me pego fulanito, fulanito. Y vamos combates completos. Acá tengo muchos menos combates. Voy a llegar más débil al boss. Pero no me importa. Vamos a ser más rápido. Acá tengo que. Prefiero mantenerme oculto. Esto es una opción condicional. Puedo upgradear un spell. Bueno tuve suerte. Upgradeé un spell. Dame el de Ice Blast. Me voy a 26. Y hago 26 de daño. Si está congelado el fulanito. Bienvenido sea. Bueno. Me salió bien ese evento. Me voy a pegar. Y después voy a tener un par de eventos más. Y ya jugamos contra el boss. Así no se hace demasiado largo el gameplay. Espero que les haya gustado. Este jueguito que es muy estilo Slidespar. Muy inspirado en Slidespar. Pero está bueno el sistema de cartas. Y tiene muy buen arte. Y ya les digo. Lo pueden jugar en celular. Desconozco si está pago o no. Si funciona bien o qué. Porque no tengo ni idea. No juego en teléfono. Ustedes me dirán. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Necesito hechizos que hagan daño a todos. Esto le hace daño a todos. Mirá. Y lo voy a jugar. Gano 4 de escudo. Gano un maná y una carta. De froze. Esto. Gano escudo porque antes jugué una carta de maná. Aplico de froze al primer enemigo. Le puedo meter 12 de froze a 1. ¿Quién es el que más me va a joder? Los 2 de adelante. Estos se van a poner. Estos me van a hacer 4 de daño. Estos me hacen 8. Este se pone un buffo. Bueno. Vamos a congelar a este y hacerle daño. Por 26 se va a morir este. ¿Ok? Y a este lo vamos a congelar y no va a poder jugar. Y con esto no tengo suficiente maná. Así que es la primera vez que me quedo sin maná. Me voy a tanquear tranquilamente los 8 de daño que me quieran hacer ahí. Y se puso powerful. Es un detalle menor. A este lo queremos matar. Es un árbol terrible con una de tan dulce. Bueno. Estos a los primeros 2 enemigos le meten vulnerable. Tenemos un impala. Ponemos froze al primero y nos acercamos a hacerle froze. Gano 2 de maná y gano 4 de escudo. Me voy a 10 de vuelta. Y me voy a una buena cantidad de maná. Este es el que le hace 120 de daño. Si el enemigo está frozen. Con lo cual le haría 18. Lo podemos matar. Estos me van a hacer 4 por 2. 8. Me van a hacer 16 de daño. Pero yo tengo un impala. Tengo corrupción más impala. Corrupción. Y con este le hacemos 8 por 2. 16. Lo matamos. Y el otro va a ser 4 por 2. 8. Y me lo voy a tanquear todo. Por más que después se ponga powerful. Terminamos el turno. Me quedo 2 de escudo. Este se pone powerful. Y ahora ya lo puedo matar directamente. Esto le hace 14 de daño. Y listo. Por más que no esté frozen. Hace 14 de daño base. A tu casa. Tengo energía. Puedo equiparme algo. Nuestros hechizos. O nuestro daño por las cartas de hechizo. Ganan un crecimiento del 8%. Crecimiento del 8% es que las cartas van creciendo en su daño. Espectacular. Ya veremos. Acá tengo los fulanitos estos. Que dice que hace 6 de daño al primer enemigo. Ganás un reflect. Ganás uno. Por cada daño que hagas ganás un reflect. ¿Qué es un reflect? Que básicamente es penetración. Con esto ganamos penetración. Creo que me voy a llevar esto. Aunque son 6. Esto es el mind blast. Pero en un 70%. Prefiero esto. Me voy. Aunque también podría haberme no llevado cartas. Bueno vamos a un evento. Tenemos que elegir nuestra suerte al azar. Pero básicamente hay como un libro ahí. Y nosotros tenemos que pasar lentamente por ahí. Y tocar la planta con esto. Esta no es un libro. Es una planta. Tocar la planta. Seguir el camino. O hacer un dash a través de la planta. No sé. Uy tengo que pelearme. Bueno vamos a pelearme. Igual calculo que todo iba a ser una pelea. Pero bueno. Veneno para todos. Dame maná. Dame scuba y maná. Aplica frost al de adelante. No me van a atacar nadie. 26 de daño. Aplica 26 de frost. Va a estar frozen. Después le va a hacer 26 de daño. Lo hacemos. A tu casa. Uy se le ponía el vulnerable antes. No me di cuenta de eso. Puedo poner el frost alien. Para que no se pongan los escudos. O este para que no se buffe. Vamos a hacerle frost a alguien de acá atrás. Listo. Final. Nadie me va a pegar igual. Todos se van a comer daño por veneno. Este me va a hacer 7 de daño. Ok. Aplico frost al primer enemigo. 80% de su barra de frost. Que es de 10. Este es de 15. Le voy a 6 más. Porque ya lo congelaste antes. Esto podríamos darle. Vamos a tirarle un lich a todos. Vamos a hacerle 12 de daño. ¿A qué me conviene? ¿Me conviene bajar a este? 12. Y 8. No lo puedo bajar. 12 y 9. Sí lo puedo bajar. Y este son 12. Ah, para. 12 y 6. Son 18. Este se puede morir si yo solamente hago esto. Y ahora este. Que tiene la barra de frozen grande. Le damos ahí. Bueno. Me va a hacer 10 de daño. Y me va a sacar todo el escudo. Me quedé sin mana. ¿Verdad cómo fue creciendo el mana? La barra de mana. No me había dado cuenta de eso. Me como 5 de daño. Porque tenía algún tipo de vulnerabilidad. Tengo el growth. Que esta es la mecánica que decíamos que iba incrementando todo. Y esto que recibo un 50% más de chance de crítico. Por eso me comí 5 de daño. Este está muerto con el poison directamente. Aunque lo podría congelar también. Vamos a pegarle un 6 y un 2. No tengo otra carta de mana. Así que 6 y 2 son 8 y no me alcanza. Bueno. Puedo pegar un 6 de esto. Lo congelo y le hago daño. Se debería morir con el veneno. Tengo 2. Tengo 1. Bueno. Le doy en la impala. Le doy con este. Y este se debería morir con el veneno. ¿Verdad? Se resiste a la muerte. Se resiste a la muerte. Pero. Ay. No tengo una carta más. Bueno. Pero le puedo meter un frozen. Que no juegue ahora. Y metemos mana. Mana. Le podemos meter un leech también. Finalizamos el turno. Listo. Ahí murió. Ahora sí. Nos vemos Disney amiguito. Suciamos carta. Conseguimos una carta que no sea de mana. Hace daño a todos los enemigos por el coste de la 3 veces la carta que sacaste. Vulnerable. Otra carta que vulnera está buena. Ganás 12 de escudo y dropeás una carta por 3 de mana. Bueno. Contra un boss puede funcionar bien eso. Igual ya tengo demasiadas cartas en el más y no me está gustando mucho. Me voy contra los hongos venenosos o me voy contra los árboles. Vámonos contra los árboles y ya vamos jugando contra el boss. Hacemos un primer run bastante decente. Bueno. Me quieren hacer una fortuna de daño. Son 8 por 3. 24 de daño me quieren hacer. Tengo 10. Con esto me puedo tanquear todo. Creo que es importante. No todo. Me voy a comer 2 de daño. Pero está bastante bien. Esto. Puedo hacer frozen de un enemigo. Estos se bufean. Yo no sé si no me conviene matar los de atrás. O mato directamente a los de adelante. Póngale frozen a este. Por ahora. Aplico frozen al de adelante. Gano mana. Y dropeo una carta. Aplico 26 de frozen a cualquier enemigo. Y hago 26 de daño después. Toma. Te limpié del mapa. Vamos a hacerle a este 12 de daño. Hacemos 12 de daño a todos. En realidad. Y con este 8. Porque es el 80%. Y este el 120. Sobre 10. Que es la barra de mana. La barra de congelamiento. No tengo suficiente mana. Eso es lo que quería decir. Vamos a hacerle daño al de acá adelante. Y listo. De hecho. Creo que solamente al de adelante le puede hacer daño. Me tanqueo todo. Espectacular. Son powerful. Vamos a tratar de matarlos. Primero. Necesitamos ponerle corrupción a todo. Gano 12 de escudo. Gano 2 y 2 escudo. Aplico frozen adelante. Me pongo escudo y mana. Me puedo poner 12 de escudo. Pero por 8 de estos ya me lo tanqueo. No vale la pena esto. Esto aplica 20 de frozen. Es el único que me quiere hacer daño. Le aplico 20 de frozen. Queda frozen. Y le hago daño también. Le he podido haber puesto la corrupción primero. Me da una bronca infinita. Y lo mataba. Igual ahora le hice 6 de daño. A los dos primeros. No. No llegaba igual. Porque eran los dos primeros. Me quedo simana. Se mete un mega escudo. Y reflect. Que es daño. Si no me equivoco. Piercing. O sea que va a pasarnos la armadura. Y tienen 4 de armadura. Vamos a ponerle veneno. Son 3. Uff. 8 y 15. Lo puedo llegar a matar. No. Por el escudo. Porque son 23. Y con el escudo se va a 27. Lo dejo punto caramelo. Pero me como el daño completo. Con este lo puedo llegar a matar. No me va a quedar otra que jugar esto. Dame esto. Y me voy a guardar. Me voy a guardar. Podría haberle expuesto el veneno. Pero me lo voy a guardar. Me como daño. Lo sabía. Pero después me puedo curar con la carta de heal. Creo, ¿no? Creo que llega a curar hasta ahí. 26. Y frozen. Te vas vos. Desapareces. Dame maná. Dame escudo de maná. Y dame esto. Que te mato. Chau. Está fácil. Y si victoria. Lo único que me comí daño. Pero bueno. Dame un chucard. Método 3 de daño. Y gano powerful. No me interesa mucho. Método 12 de daño. Cualquier enemigo. Si está congelado es gratis. Y dropeo una nueva carta. Dame esto de maná. Las cartas de maná son gratis. Lo único que me ocupan lugar en el mazo. ¿Qué es esto? Puedo rest. Ah, tenés como las fogatas en cualquier momento. Cuando juntás el material según cuando hayas ganado. Voy a restaurar el 30% de nuestro máximo vida. Con lo cual iría full vida el boss. Y puedo elegir un bonus adicional. Remover una carta. O ganar un artefacto de energía. Vamos a remover una carta. Tengo las cartas de maná. Las cartas de hielo. La carta de curación la quiero. Carta de maná con escudo están buenas. Las de frost están buenas. Pero dejaría una sola por ahí, ¿no? O sacaría esta carta de dos que no la uso nunca de escudo. Total tengo esta de que está acá arriba, ¿no? Bueno, descansé y ya me toca el boss. Final. Vamos contra el último boss. Ay, mirá. Es el boss del Berry. Bueno. ¿Qué me quiere hacer? El próximo... Este enemigo... Va a sumonear un aliado. Acá adelante, ¿no? Es obvio. Nunca se lo van a ganar solo los bosses. Si no puede porque los congelamos, se va a bufar a sí mismo. O sea que tal vez sea peor. Aplico Frost. ¿No? Ya empezamos. Los bosses tienen 15. Arrancan con 15 directamente. Gano dos más de maná si el enemigo está frozen. Ah, no. No está frozen. Perdón. Jugué carta de maná, o sea que me llevo escudo. Que en realidad no sirve de nada en este momento. Pero bueno, las cartas de maná son gratis y fueron jugadas en el orden que fueron jugadas. 18 de daño. Sí. 20 de daño y lo ponemos frozen. Pero conviene ponerle frozen ahora. Que no va a ser nada del otro mundo. Bueno, vamos a poner las cartas de veneno. Y vamos a hacerle esto. Son cartas de área. Pero va. Pero va. Uy. Un montón de aliados. 69. De vida. Va a ser un montón de buff. A sí mismo y a los aliados. 15 de daño y además 8 y 8 de daño. Esto va a estar durísimo. Me tendría que poner un escudo. No lo vamos a negar. Pero primero esto y vamos a dropear una carta. Chill. Congelémoslo. 262. Ay, se queda uno corto. No lo puedo creer. Bueno, aplicamos frost. Y hacemos daño. Este está casi muerto igual. Gano 2 mana y aplica frost adelante. Podemos hacer un frost a este. Ya son 8 de daño. Me lo tanqueo completo y esta carta quedará en el mazo. Y al de adelante le hago daño. Listo. Fin. Me guardo el mana también. ¿Vulnerable? Quiero ponerle C o C. Leech también. No, a los primeros dos enemigos. No me interesa. ¿Vulnerable a los primeros dos? Tengo que matar al primero. Se va a curar. Se va a curar. Bueno, esta es una carta de mana y no tengo otra carta de mana. Así que la tengo que jugar directamente. No me van a pegar ninguno. Pero yo lo que quiero sacar al primero. Para que ya empiece a aplicar esta carta. Son 8 de daño. Igual no doy a más daño. Me quedo corto. Bueno. Jugamos la de corrupción. Jugamos la de leech para los primeros dos. Y terminamos el turno. La verdad que no podía hacer otra cosa. Y este se va a curar. ¿Cuánto? 10 puntos a todo el mundo curó. Y ahora va a bufar a todo el mundo. Y estos van a ser 8 y 8 de daño. Bueno, el veneno es lo primero que quiero poner. También voy a poner corrupción. Corrupción. Vamos a empezar con esto. Gano 3 de mana. Ganamos 2 de mana si hay un enemigo frozen. No tengo posibilidad de poner frozen a nadie. Ponemos esto. Pongo esto. Y pongo esto. Se va a comer 10 de daño. Me gusta eso. Me van a hacer 8 de daño. No tengo escudo. Me convendría ponerme un escudo. ¿Hay enemigo frozen? Ninguno. Pero los 3 de mana. Damelos igual. Gano 2 de mana. Si jugué una carta de mana antes que no fue. Es gratis. No me dame 8 de mana. No tengo para poner más escudo. Pero bueno. Me lo tanqueo. Estoy full vida. Se puso mighty. Va a sumoniar gente. Pero esta vez creo que no lo voy a dejar. Le voy a poner 26 de frozen. Más los 10 que tiene se va a 36. O sea que no va a poder sumoniar a nadie. Más que se come el daño. Y no puedo hacer mucho más. Pasemos el turno. Se va a bufar a sí mismo creo. Me agarro mana. Y 28 de daño. Que lo mandamos a la casa a dormir. Le ganamos al boss. Este es un run ganador. Si señores. Victory. Lo que nos dice es Victory. Y estas son las mejoras que fuimos agarrando creo. Supongo. Es un resumen. Nos dan un par de logros ahí. Importantes. Subimos el nivel de nuestro fulanito. Y nos dice que tenemos el Guildhall. Hemos desbloqueado el Guildhall. Ahí es donde tenemos acceso a las quests. O sea a los logros. Misiones. De el juego. Cada quest es única por cada uno de los aventureros. Y nos va a permitir desbloquear nuevas cartas. Es crucial para el sistema de progresión del juego. Acá entramos al Guildhall. Y entonces empezamos por ejemplo. Tenemos que darle Begin. A este. Y nos va a decir que es la dificultad de Sisi. Y que cosas tenemos que hacer. Y cuál va a ser el premio que nos van a dar. Y todo eso. Acá en el Guildhall podemos elegir cualquier tipo de misiones. Van a ser misiones. Bueno. Podríamos mejorar cartas. Ya tenemos por ejemplo para desbloquear un nuevo personaje. Si le vamos a Star Run. Tengo para desbloquear a Mirley. Su nivel de dificultad moderado. Y podríamos comenzar un nuevo run. Pero no. Ya tengo desbloqueado un nuevo personaje. Y esto si les gustó. Casualmente podríamos llegar a jugar algunos rancitos. Y podríamos armar una serie de rancitos casuales de Deck Builders. Una serie de rancitos casuales de Tower Defense. Y una que ya la hemos hecho. Ya la hemos hecho. Y otra de estilo Bumper Survival. Todo eso en el canal secundario. Por ahora acá. El objetivo era poder tener una primera impresión de este juego. La tuvimos. Bienvenido el Bridge Wanderers. Acá el canal. Que nunca lo había tenido hasta ahora. Y recuerden que en junio. Dentro de muy poco tiempo. Lo tenemos en versión 1.0. Este juego también lo tienen para jugar en celulares Android y iPhone. Nos vemos la próxima. Adiós.